¡Mafia Records! ¡Soluciones! ¡Mast! ¡Sermon! ¡Esta es una primicia! ¡Primicia! ¡No escuches primero! ¡Aquí! ¡Hola, hola! ¡Y aquí vengo! ¡Con bonita música! ¡Al estilo! ¡Y para todas las otras gallinas! ¡Con bonitas sombrillas! ¡Y para los tradicionalistas también! ¡De dónde vengo yo! ¡Cantando yo vengo! De mi tierra linda, tierrita soltarte, de donde vengo yo, cantando yo pego De mi tierra linda, tierrita soltarte, solterito vengo, solterito soy Así solterito siempre andaré, solterito vengo, solterito soy Así solterito vivo muy feliz ¡A ver, a ver! ¡Como sube ese barquería! ¡Salsa, salsa, sabroso! ¡Más maestro! ¡Esto es al estilo nuestro! ¡Muy olispa, muy olispa, muy olispa, muy olispa, muy olispa! ¡Muy olispa, muy olispa, muy olispa! ¡Ayer me llamaste, ayer me dijiste! Sabes que te quiero, sabes que te amo, ayer me llamaste, ayer me dijiste Sabes que te quiero, sabes que te amo, ahora lo que veo, ahora lo que encuentro ¡Muy cambié esta cara, oye mi amorcita! Ahora es lo que veo, ahora es lo que encuentro Y cambié esa cara, oye mi amorcita Oye mi amorcita ¿Por qué me cambiaste la cara? Ayer tú lo se dijiste Te quiero mi amor Así, así, así Sonja lindo, bumerito Sonja lindo, bumerito Unangá o alico, unangás se sida Saquilha, saquilha, xítenha, xítenha Unangá o alico, unangás se sida Saquilha, saquilha, xítenha, xítenha Bueno, bueno, bueno En esta parte de los cantitos Para todos mis amigas Y para todos mis amigos Atraves que sí En los redes sociales Bueno, bueno, bueno El jueves A despido De tu amigo de siempre Un caquito del amor Y para que vayas Y para que vayas Y como se bailan Y como se gozan Y para que vayas Y para que vayas Y para que vayas Gracias.